Música Vamos al barrio Población, donde la población va a tomar licor o a tomar chicas chicas Entonces aquí voy a ver un montón de chicas chicas, entonces voy a pasar en el otro andén para no molestarlas Y las veremos un poco atrás, porque se pueden enfadar, tal vez si me ven Bueno, ya estamos cerca y aquí vemos un carro bonito, bueno hagámosnoslos bobos Y aquí mira, vemos a una chica allá, creo que las hice asustar un poquito Ay no, ya hay muchas, pero obviamente no me voy a acercar tanto Uy, aquí sí hay muchísimas atrás, muy bonitas Pero no vine para eso, entonces no voy a preguntar los precios ni nada Aunque, bueno, tengo curiosidad, como todos, ¿no? La curiosidad Y aquí vemos restaurantes también chéveres con carros al revés Y en todas esas chicas, pues, hay muchos extranjeros aquí Vamos a ver uno también, una chica Entonces, bueno, aquí está pasando Con la niña Bueno, entonces habrá muchos que vienen para eso O muchos vienen a comer y ver como la parte como de Nueva York A lo, a lo filipino Es decir, muchas luces, muchas decoraciones Está bastante lindo el lugar Sí, pero no, sí es. hof Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno todos quieren ir a la iglesia Que esta aqui Gracias por ver el video 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 Bueno, es de cerdo Mmm, esta buena Muy buena Mmm Parece mas a pan que las de América Latina Menos tal vez harina de maiz Sino harina de trigo tal vez Me gusta Me gusta Estos chedres Que tengan empanadas Aquí en Vanila Filipinas Y un poco dulces ¿Y peran Nvidia Pero ricas ¿Qué de los tiempos? ¿Qué de los tiempos? Leir Adelé Son de 21 Minos Somos unserer y hay un edificio bien alto para ver toda la ciudad de manila el barrio de macati y vemos que si hay muchos bonitos y que me da como miedo soy como malo con la altura tengo un poco de vértigo la verdad toda la ciudad de manila justo detrás de mí como 170 metros 150 mínimo pero chevere ver tantos buildings miren como está todo flaquito y tiene una cara como hoy pobrecito se quiere ir una cara como dañada entonces y por esto creo que va a morir y no lo puedo adoptar acá buscando amigos y casi lo aplasto se puede delante de mí como adoptarme pero no no se puede adoptar es triste esos gatos callejeros bueno hay que irse me va a seguir pero toca irse me sigue y corriendo será para mí a ver paro y para hoy no pobrecito llegamos a maquinle una zona bien hermosa pero de gente con dinero me imagino el maquinle parece como una mezquita está como la nueva venecia aquí está la plaza venecia y la plaza venecia pues es un lugar donde hay gondolas como en venecia sobre el mar pero obviamente de manera artificial dentro del centro comercial entonces vamos a ver como se ve adentro de este y sobre todo esas gondolas bien hermosas me imagino me encerré en un baño con ustedes para hacer más cositas no mentiras para mostrarles que aquí en filipinas hay muchas cositas así para limpiarse el ano me imagino vamos a ver cómo sale el agua así entonces no se les ponen las nalgas para limpiárselas y debe ser fría eso es lo malo pero si hay que escumbre hacer eso bueno me voy mejor antes de que piensen que estoy haciendo algo con alguien bueno llegamos al centro comercial y ya tenemos un payaso de venecia justo atrás con los niños y aquí estamos en un puente exótico todo raro el puente pero chévere vamos a ver entonces las gondolas de venecia a ver como es pero se ve muy bonito y moderno este centro comercial